Hola jefe, ¿de qué hablamos hoy con los oyentes? Pues mira, viene Zapata a proponernos un juego muy interesante, desmitificar alguna canción, alguna obra lírica que habitualmente tarareamos o cantamos con mucha alegría y en realidad es una oda al machismo, no avanzaré cual. Y se me ha ocurrido que, el de la dona de móvil, por ejemplo, de Verdi, por ejemplo, se me ha ocurrido que podríamos hablar de, no sé si llamarlo micromachismos, de ese machismo cotidiano en el que estamos sumidos sin darnos cuenta de que es machismo, o a veces dándonos cuenta, ¿no? Los niños no recogen la mesa, no recogen las niñas, las niñas no juegan con la play, o lo de ceder el paso en la puerta, se debe ceder, no se debe ceder, es machismo. Exageramos también con ese tema sexista. ¿Cuál es su opinión? A partir de las diez, aquí en Más de Uno. ¿Vas a reflexionar? No, hoy no. No, hoy no toca. Hoy te toca a ti. Vale, yo reflexiono. Vale. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, Lucas.